La semana comienza con declaraciones fuertes, pero también hay que verlas en perspectiva hacia lo que puede ocurrir en los próximos meses y antes de junio cuando son las elecciones federales. Creo que lo que se dijo en el Oscar por Alejandro Martínez Iñárritu es contundente. El reclamo, el deseo de un mejor gobierno. Si se reclama un mejor gobierno es porque tenemos un mal gobierno. ¿Y de quién depende cambiarlo? ¿De Martínez Iñárritu o de nosotros? Siempre los sabios economistas del gobierno mexicano tienen un pretexto a mano. Por ejemplo, se habla de que no estamos peor en Argentina, en donde se persigue a la presidenta Cristinita Kirchner por el caso de su procurador que la injuició y que provocó esto una oleada de manifestaciones que hasta la fecha siguen sumándose. Mientras ella dice es el partido judicial el que me está perjudicando. Claro, esto es abierto, pero olvidamos que en la peor época de Argentina durante la dictadura desaparecieron 30.000 compatriotas de la señora Kirchner. 30.000 contando muertos y desaparecidos. En cambio en nuestro país en seis años llevamos 30.000 desaparecidos, sí, pero además 157.000 asesinados que han sido algunos encontrados de casualidad en las fosas clandestinas que no se les puede identificar o que se miente descaradamente acerca de su perfil para tranquilizar a los mexicanos. Lo único que han hecho es elevar la crispación. De mismo modo se cuestiona severamente al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro Moro, porque ha encarcelado al alcalde de Caracas. Pero olvidamos que en Venezuela cuando menos se defiende a los venezolanos cuando son afrontados en el extranjero. Hugo Chávez, por ejemplo, en su momento fue férdido, fue feroz cuando se trataba de que algún gobierno insinuara que Venezuela era un país en donde se violentaban los derechos humanos. ¡Ah, cómo sacaba la casta el viejo Hugo Chávez! Ahora ya ha fallecido. En cambio en México asesinan recientemente en Pasco, Washington, a un mexicano, Antonio Zambrano Montes, y nuestro gobierno se conforma con una explicación absolutamente suave y tolerante. No voy a hacer que se incomode Barack Obama. También hablamos muchas veces de que la pobreza en Brasil es mayor que las favelas, son nudos de miseria que realmente nos acongojan. Pero no se habla de que en México estamos perdiendo empleos y que además la miseria en nuestro país, atávica, no ha sido resuelta ni por la revolución, ni por la posrevolución, ni por la contrarrevolución que estamos viviendo ahora. Ahí está la miseria, pero hablamos de la miseria de Brasil. Y así podría yo seguir explicando cuál ha sido el destino de las dictaduras, no solamente en México, en todo el mundo, pero en México es, en este momento, donde más nos preocupa que esta dictadura vaya extendiéndose al punto tal de que ya se empieza a hablar de fraude electoral cuando faltan varios meses para que la jornada comercial inicie el 7 de junio. ¿Qué va a pasar si, por ejemplo, la morena de Andrés Manuel López Obrador ya insiste en que el INE, el Instituto Nacional Electoral, está siendo favorecido o está siendo más que favorecido también tolerante con el partido en el gobierno? ¿O de verdad ustedes creen que los monederos Monex y que las despensas Soriana no tuvieron importancia para la elección del señor Peña Nieto? Pues eso es lo que dijo el tribunal electoral y esto es lo que revalida el Instituto Nacional Electoral. Con órganos así, ¿vale la pena votar? Con órganos así como estos, consumidos por la soberbia, por la falta de autonomía, por el ridículo enlace soterrado que existe entre el gobierno y estos magistrados que de alguna manera se enriquecen y de qué manera con los estipendios que les dedica el Poder Ejecutivo. Ustedes saben, por ejemplo, que el presidente consejero consejero-presidente del INE, igual que el presidente consejero o consejero-presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, igual que el presidente de la Suprema Corte de Justicia, bueno, este tendría algún mérito como dirigente de uno de los grandes poderes de la Unión, pero todos ellos ganan casi el doble de lo que obtiene, por ejemplo, el rey de España, Filipito VI. ¿No es para pensarse? ¿No es para pensar que ganen incluso más que el presidente de la República? Bueno, sin considerar el sueldo que tiene la señora Angélica Rivera. Pero lo importante es saber hasta qué punto nos están engañando. ¿Quién engaña a quién? Los que están dentro de la órbita de un partido nos dirán siempre que votemos por su partido porque es el único que nos garantiza un camino seguro y cordial hacia la prosperidad. Los que no están dentro de esos partidos nos dirán siempre. No, yo tengo muchas sospechas. Pero la realidad es que la mayor parte de los mexicanos ya no nos sentimos representados por los partidos políticos. Y esto es lo que es verdaderamente importante. En un país en donde crece la crisis, en donde no se defiende a los mexicanos, en el que cada día es mayor la pobreza y en el que cada día son mayores las sospechas de fraude electoral, la pregunta es ¿deberemos votar el 7 de junio? ¿A quién beneficiaríamos si no votamos? ¿A esto vamos a hablar el día de mañana? Muchas gracias.